En psicología vamos a ver hoy, vamos a hablar del tema de la inteligencia, chicos. El tema de la inteligencia. De acuerdo, dije un tema, ¿no? Bastante controversial, bastante, ¿no? De repente, bueno, comentado. Hay bastante, inclusive hoy en día, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI. Sigue, ¿no? Todavía manteniendo ciertos prejuicios, ¿no? Frente a esta, bueno, llamada inteligencia. Vamos a ver, primero, qué cosa entendemos por inteligencia. Y también, mírame, justamente, ¿no? Que ya estaba hablando de prejuicio, me ha venido al recuerdo una pequeña anécdota que también te voy a compartir, que sería motivo, ¿no? Para el tema, ¿ya? Pero vamos a ver, entonces, el primer puntito para ayudarnos con ello. A ver, mira. Primero te pongo ahí la definición de lo que es inteligencia. A ver, mira, tres puntos importantes. Primero, que este término de inteligencia proviene de latín. Ya, ahí está el término, ya, inteligencia, ya, así se pronuncia, por este caso, que a su vez deriva de intelligere, ya, en latín, por este caso. Esta es una palabra compuesta por dos términos, intus, entre, ya, y leyere, escoger. Entonces, escoger entre, ¿no? Puede ser entre varias cosas. Por lo tanto, dice, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quién sabe elegir. Entonces, chicos, mira cuántas cosas tú estás frente a una situación de elección, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué dice? La inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De acuerdo a lo descrito, dice, en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema. ¿Ya? Entonces, mira, quiero graficarte, chicos, esta, ¿no? Esta definición, ¿no? Tanto etimológica y general de lo que es inteligencia, ¿ya? Con una, bueno, bueno, es una anécdota interesante, ¿no? Bueno, de repente algo, no sé si será jocosa para ti, pero mira donde se tiene que ver, ¿no? Lo que es la inteligencia. Porque dice que la inteligencia, amigo, es saber escoger, ¿no? Entre posibilidades frente a un problema, chicos. Entonces, te hago recordar primero que, ¿no? Bueno, un prejuicio cual sería hoy, bueno, sigue todavía permanente, ¿no? Que a veces pensamos que solamente las personas inteligentes son aquellas que saben resolver los problemas matemáticos, ¿no? Y siempre nos sorprende, ¿no? En matemático, en el colegio, ¿no? Mira, ese chiquillo, ¿no? O sea, niña, mía, qué bien, ganó medalla, ¿no? En matemático. O qué inteligente, ¿no? Yo lo quiero meter ahí, a ese colegio, porque ahí los chicos son bien inteligentes. ¿Pero por qué? Solamente por la matemática. Yo pregunto, ¿solamente la matemática? Pero mira, ¿no? Bueno, no es una cuestión, una cuestión un poquito presclusiva. Con eso no quito que no sea importante la matemática, pero sí, ¿no? Ahí estamos, estaríamos limita. A ver, te cuento, mira, la neta. Ya yo no sé si por ahí la, alguien te la ha narrado, y si no, pues. ¿Qué pasó? Bueno, la neta no te tiene que ver, chicos, con el famoso personaje, el famoso, ¿no? Este, bueno, es un líder, ¿no? De la India, ¿no? De la paz, el famoso Mahatma Gandhi. ¿Ya? Gandhi. ¿Quién lo escuchó, no? De Gandhi, ¿no? Gandhi, bueno, dije de la India, ¿no? Ya, y estos negros de chicos tienen que ver con su juventud. ¿Ya? Gandhi, pues, chicos, tuvo la, bueno, voy a llamar así, la oportunidad o suerte de estudiar en Inglaterra. Inglaterra. ¿De acuerdo? ¿Ya? En una universidad. ¿Ya? Y obviamente, pues, chicos, ¿no? Si tú, bueno, debes saber muy bien, ¿no? Que los rasgos, ¿no? Físicos. De una persona, pues, un inglés. Con uno de la India, obviamente, pues, hay un, ¿no? Una distinción clara, pues, ¿no? Racial, ¿no? Nada, mayormente los de la India, pues, son, bueno, trigueños, ¿no? Meo quemadito, ¿no? Bueno, ya tú has visto, ¿no? Depende, has visto por dibujos, ¿no? O impedirte, ¿no? Bueno. ¿Y qué pasó? En su aula, pues, ¿no? Había un catedrático, ¿no? Bueno, de X curso. Y que siempre, pues, siempre, ¿no? Que entraba al aula. Oye, al pobre Gandhi. Lo agarraba, pues, chicos, de punto, ¿no? De burlas, ¿no? Se burlaba, ¿no? Se burlaba, pues, ¿no? De que de repente, ¿no? Por su raza, ¿no? ¿Qué hacía aquí, ¿no? ¿No? Perdiendo el tiempo. Siempre era, ¿no? Punto de burla. Como dicen hoy día, bullying. Y un día, pues, el maestro, por hacerlo quedar mal, a Gandhi, ¿no? Le dice, chicos, hoy día quiero ver quién es inteligente, ¿ah? Quiero ver personas inteligentes. Y obviamente, pues, ¿no? La oportunidad, pues, lo ve a Gandhi. Tú, Gandhi, ven, 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 ven. Lo llama, ¿no? A Gandhi. Ven, 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 ven. Lo trae adelante. Y le dice, ¿no? Mira, te voy a poner dos opciones. Y quiero que tú me digas, ¿qué opción vas a tomar? Pero piensa, mira, cuál sería para ti, ¿no? Le dice, imagínate, ¿no? Que estás, pues, le dice, ¿no? En un camino X, ¿no? Y de repente encuentras una bolsa, ¿no? Una bolsa ahí, ¿no? Ya, el camino. La abres. Oye, encuentra, pues, ¿no? Oro. O sea, un tesoro. Joyas, ¿no? Oro, ¿no? Muy bien. Y de repente, más allá, encuentras otra, otra bolsa. Y la abres también, le dice. Y encuentras ahí, amigo, el conocimiento, la sabiduría, le dice. Y le dice a Gandhi. Hijo, piensa bien, ¿ah? ¿Cuál tú? ¿Cuál te llevaría? Y Gandhi, pues, ¿no? Sin pensarlo, muchas veces, yo me llevo, pues, la bolsa de oro, ¿no? La riqueza, la joya, ¿no? Oye, el maestro, que dice. Oye, oye, Gandhi, ¿estás seguro que estás hablando? Sí, yo me. Le dice, oye, ¿en qué cabeza se te va a ocurrir decir eso? Le dice, no. No, ¿y cómo vas a agarrar el dinero? Le dice. Y Gandhi le contesta, mira. Y le dice, maestro, ¿y usted qué haría? Yo voy a agarrar el conocimiento. Le dice, obviamente, ¿no? La gente inteligente, el conocimiento. ¿Cómo el dinero? Le dice. ¿Cómo te agarrar la joya? Y no. Y Gandhi le contesta. Mira lo que le dice. Dice, cada uno recogería lo que le hace falta. Mira la respuesta que le dio. ¿No? Cada uno recogería lo que le hace falta. Pero ahí no acaba la deuda, chicos. Ahí no acaba la deuda. Mira. Obviamente lo hizo quedar mal al profesor. ¿No? Y creo que te dan cuenta que le quiso dar a entender con ello. Pero bueno. A partir de este hecho, pues, obviamente, el maestro, pues, se quedó, pues, enojado, mortificado. Porque lo hizo quedar mal, pues, ¿no? Frente al salón, ¿no? Haciéndolo quedar, pues, con una persona, pues, poco sabia, ¿no? Bueno. Y ocurre, pues, chicos, ¿no? Que. ¿No? En el examen. Un examen, ¿no? Llega, pues, así como parciales, ¿no? Están dando el examen. Y bueno, ya, pues, no. Oye, ¿no? Recoge los exámenes rápido. Y el maestro, pues, comienza a calificar las notas, ¿no? Y justo le toca, pues, la prueba de Gandhi, ¿no? Al examen, ¿no? Y con mala gana, pues, el maestro. No, no, no. O sea, no. Así como sea, pues, ya, ¿no? Y el cielo jala, está bien. Indio y mierda, pues, ¿no? Y te da abajo, ¿no? Y abajo le pone grande, ¿no? Con su rotulador, lapicero, ¿no? Idiota le pone, ¿no? En inglés, idiota. ¿No? Devuelve los exámenes, ¿no? Le dice, ¿no? Y le dice, a ver, joder, revisen su examen, ¿no? Si hay un, algo que no estén de acuerdo, ¿no? Y nadie decía nada. Todos estaban, pues, de acuerdo con su nota, ¿no? Y Gandhi, que estaba al fondo, le dice. Levanta su mano, ¿no? Profesor, profesor, ¿no? Delante de todo el lado, ¿no? Profesor, profesor, un reclamo. ¿Qué reclamo? Dice, ¿no? ¿Qué nota tiene? Profesor, estoy jalado, ¿no? No, pues, este, no. No, me dice, no, está cambiando. Tengo un reclamo. Le dice, sí. ¿Qué vas a reclamar tú, me dice? Si está jalado. Dice, profesor. Bueno, yo no sé si estoy jalado o no, porque usted no me ha puesto la nota, pero abajo creo que usted me ha puesto su nombre. Y se ha olvidado ponerme la nota. Bueno, y ahí no acaba la anécdota, ¿no? Oye, el maestro, pues, hoy está recontraenojado. Y en la universidad, pues, chicos, tú debes saber, ¿no? Así como en las Amarcos, ¿no? En otros universidades, pues, siempre digo el comedor, ¿no? Ya, en todos los alumnos, ¿no? Ya. Y en ese comedor, pues, también los catedráticos, bueno, también almorzaban. Ya, obviamente, ¿no? Tenían, pues, ahí su espacio. ¿Y qué pasó? Pasa, pues, chicos. Ya. Pasa, pues, chicos, ¿no? Que Gandhi entra con, ¿no? Con su, ahí, pues, su azafate, ¿no? Con su comidita, buscando un lugar, pues, donde sentarse. Y ya todo, está lleno, ¿no? No había dónde, ¿no? Y justo veo una mesa donde estaban los catedráticos, ¿no? Una mesa donde solamente había un profesor sentado, ¿no? Entonces, el güey, ya, pues, bueno. Va, se sienta a su lado. Y por mala suerte, chicos, era ese catedrático que lo montaba, ¿no? El catedrático voltea, ¿no? Y lo mira, pues, con poca cara, ¿no? Como este, ¿no? De amigos. Y le dice lo siguiente, ¿no? Oiga, señor Gandhi. Usted sabe que las palomas no comemos con los cerdos. Mírales. ¿Cómo dijo el maestro? Que las palomas no comemos con los cerdos. Ah, ya, profesor, no se preocupe, yo me voy volando. Mira. Chicos, entonces, mira, ¿qué es lo que estaba haciendo Gandhi? Mira, estaba, pues, chicos, negociando frente a situaciones problemáticas. Su inteligencia, chico. Mira. Hasta para poder comenzar a responder a una situación, mira. Es una situación problemática. Ahí tienes que emplear, amiguito, inteligente. ¿Ya, chicos? Mira. Entonces, inteligencia, pues, es un... Hoy en día se entiende como un concepto mucho más amplio, ¿no? ¿Ya? A lo que de repente antiguamente se entendía. ¿Ya? Continuamos. Hoy en si pregunta algo puede preguntar. Muy bien. Ahora, para entender lo que es este tema y lo que es inteligencia en especial, vamos a... Ahí te pongo tres conceptos básicos necesarios. ¿Qué tienen que ver con lo que es la inteligencia? ¿Ya? Porque la inteligencia, chicos, también podemos encontrar definiciones que hablan, ¿no? De un conjunto de, ¿no? Capacidades. Mayormente hablan esa palabra. ¿Ya? Que va a permitir, pues, ¿no? De repente una conducta, ¿no? Adecuada frente a una situación problema. A ver. Tenemos la palabra aptitud. Ya con P, no con C. Dice, condiciones innatas. Ojo, por favor. La actitud es algo innato. Algo que es... ¿Cómo quiere decir? Después del nacimiento, ¿no? Que permitirán a un individuo a desenvolverse en cierta actividad. ¿Ya? Ahora, estas actitudes obviamente pueden ser físicas. Obviamente también pueden ser mentales, ¿no? ¿Ya? Te pongo un ejemplito a ver con lo físico, ¿te parece? Por ejemplo, mira tú. Bueno, tenemos de repente la actitud en nuestros miembros tanto superiores e inferiores, ¿no? O sea, te hablan de brazos y piernas, ¿no? Estás bien, ¿no? Mira, funcionan bien, ¿no? Pues, articulaciones, brazos y piernas. Mira. Tienes la actitud. ¿Ya? Ahora, esa actitud, chicos, te va a permitir formar una capacidad. Mira lo que dice la capacidad. Dice, cualidad aprendida. Ojo, ahí está. Aprendida. Que nos permite realizar con éxito una determinada tiempo. De repente un muchacho. Ya, por ejemplo, imagínate mi amigo Daniel Portilla, ¿no? Él tiene la actitud, ¿no? También sus piernas. De repente él aprende, bueno, ahí está, a jugar fútbol. ¿No? Le gusta su pelota. Y comienza, ¿no? Mira. Ya, ya, ¿no? Como es saber jugar fulbito. ¿De acuerdo? Pues, tiene la capacidad. Pero. Hay un término más. La habilidad. Dice, capacidad. O sea, tiene que ver con la capacidad, dice. De hacer con destreza. Inclusive podemos poner ahí también velocidad, ¿no? O rapidez, ¿ya? Determinada tarea y que nos permita destacar. Entonces, él no será el único chico que de repente no ha aprendido a jugar fútbol. De repente, él tiene la capacidad, pero de repente no tiene la habilidad, ¿no? De repente, mira, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? El famoso Messi, mira, y tal. Él sí podría tener la habilidad, mira, ¿no? Se ve, ¿no? Cuando él juega con la pelota, se ve que hoy que fuera fácil lo que él hace, ¿no? Se ve fácil para ti. No, mira cómo lo hace. Hasta tú dices, yo lo podría hacer. Dice, pero mira. Pero él, ¿qué tiene? La habilidad. Con destreza. Y permite, dice, destacar, mira. ¿Ya? Entonces, una capacidad se puede convertir en una habilidad. ¿Ya? Y esto, pues, chicos, tiene que ver o influye bastante en lo que vienen a ser las conductas inteligentes. ¿De acuerdo? Como dije, la actitud puede ser tanto física o mental, también psicológica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna preguntita previa? A ver, antes de continuar. No sé si hay una pregunta por ahí. No hay preguntita, ¿no? Ya. Seguimos, ¿no? Seguimos, chicos. A ver, vamos a ver. Siguiente puntito, chicos. Hablemos de los factores que intervienen en la conducta humana. ¿Ya? Conducta humana. A ver. Entre los factores, dice, que intervienen en la conducta humana. Obviamente, estamos hablando de la inteligencia, ¿no? Aparecen dos básicos. ¿Qué son? Factores biológicos, dice, a ver. Entre todas las posibilidades genéticas, ¿ya? De dos. Cada ser humano que nace, hace su propia combinación de genes, los cuales influyen en el desarrollo biológico y determinen parte de la conducta. En este caso, también buen fluido, ¿no? Obviamente, las conductas inteligentes, ¿no? A ese elemento lo llamamos el genotipo, ¿ya? Genotipo, mira. Dice, ¿qué más dice? Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los externos, ¿no? Alimentación, medicinas, ingeridas durante el embarazo, estados emocionales, durante este periodo, ¿ya? Cómo aconteció el parto, etcétera. A la unión de estos factores se les llama el fenotipo, ¿ya? Pero que en conjunto, pues, sería tu factor biológico. O sea, chicos, todos, ¿ya? Por una cuestión genética, natural, ya sabes, ¿no? Que venimos, pues, de un padre y madre, ¿no? Ya. Y ahí, pues, ¿no? Vamos a tener los genes, tanto de tu padre y tu madre. Eso sería, ¿no? Mira. Y eso, pues, lo tenemos todos. Ese sería el fenotipo. Pero, mientras vamos, ¿no? Comencemos a ver, ¿no? O sea, vamos desarrollándonos genéticamente. Obviamente, va a haber también ciertos elementos que van a, bueno, jugar, ¿no? Ya. Un papel en lo biológico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay tal los alimentos, dicen, ¿no? La medicina, la forma del parto, ¿no? O el tipo de parto que has tenido, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, te voy a recordar, ¿no? Que cuando hablamos, ¿no? Del tema de desarrollo humano. Ya, por ejemplo, ¿no? Dijimos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? De repente, debes saber, bueno, no era como antes, ¿no? De repente, ¿no? Del tiempo de tus padres, de repente. O abuelo, peor aún. Ya que cuando tú ibas al colegio, ¿no? A primaria, primer año, ¿no? O inicial. No te pedían, pues, como hoy en día te piden, ¿no? Carnet de vacunas. No te piden, ¿no? Inclusive a la mamá le preguntan, señora, ¿no? Ahí la, ¿no? Ahí la, ahí la profesora le dice, señora, ¿usted tuvo alguna complicación en el parto? Le pregunta. ¿Qué tiene que ver esto, no? Obviamente, pues, chico, tú sabes, ¿no? Que cuando hay una complicación en el parto. Obviamente puede, ¿no? Ocurrir, pues, amigo. Un problema de retardo mental, ¿no? Ya, por ejemplo, por la llamada anoxia, ¿no? O sea, la asfixia, ¿no? Del bebé en el claustro materno. Ya. O también, o también en el momento de la extracción, ¿no? Por ejemplo, bueno, bueno, obviamente hoy en día, ¿no? La ciencia, ¿no? Médica, ¿no? Avanzado, pero sin embargo, acá, por ejemplo, si hablamos del Perú, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Bueno, fuera de la capital, ¿no? O hablemos de los pueblos, ¿no? De, a ver. Y que a veces estos pueblos no están tan lejos de la capital, ¿no? O de las ciudades. Tú sabes que a veces no hay hospital, ¿no? De repente una simple posta y a veces no. Que a veces no está bien implementada, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? A veces para extraer no tienen, pues, no, los elementos. Entonces, antiguamente, por ejemplo, ¿qué cosas hacían, no? Bueno, no sé si lo sabrás. Yo no sé si tú has visto, a ver, cuando vas a la panadería. ¿No? A comprar un pastel. ¿Ha visto que, no? El pastelito, claro, con la mano no lo agarran. Si no lo agarran como un tipo de tijerita. ¿Has visto? Una tijerita, ¿no? Para agarrar los pastelitos. Igualito ahí había como un tipo de tijera. Ya que le llamaban la técnica del forceps. Ya que al bebito, con ese tipo de tijero, lo agarran como una tenaza por acá atrás. ¿No? De la nuquita, ¿no? La tijerita. Y lo jalaban, pues, para poderlo sacar, porque, ¿no? El bebé a veces no se escondía, ¿no? Ya, pero esa pinza, o llamarlo así, obviamente, muchas veces causaba, pues, ¿no? Algún tipo de lesión, ¿no? Inclusive, ¿no? Algunos, pues, ¿no? De estos niños o niñas, tenían la marca, ¿no? De esa técnica, ¿no? Que habían empleado, ¿no? Porque normalmente los agarran de acá atrás, de la casa y de la parte de atrás de los oídos, ¿no? Por acá todos los chiquitos. Ya, entonces, de repente a tu abuelito, ¿no? A la revisa, si no tiene como hendiduras acá atrás, es que lo jalaron con esa tenaza, ¿no? Y, obviamente, pues, ahí morían células nerviosas. Y, obviamente, ¿no? Ese niño podía, mira, por una cuestión biológica, podría tener, ¿no? Mira, ya, un cierto grado de retardo, chicos. Ya, entonces, el factor biológico, chicos, es un elemento muy, muy importante, ¿ya? Para nuestra inteligencia. Ahora, vamos con el siguiente factor. Dice, factores ambientales y de socialización. Ambientales y, a ver, dice, el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Y todos los elementos ambientales son necesarios para el desarrollo físico, ahí está, mira, e intelectual normal. La socialización se refiere a los modelos de conducta que adoptamos en los grupos. Cómo son la familia, la escuela, los amigos, etcétera. A ver, a ver, a ver. Mira, chicos, a ver, acá también quiero, a ver, no lo hago con el afán, ¿no? De repente de solamente enfatizar a este factor, porque a veces este segundo factor, a veces, ¿no? Como que a veces lo dejamos en segundo plano, ¿no? Solamente le dan más importancia al primero, ¿no? Y como siempre, también en el pasado puede dar importancia al primero, ¿no? Y el segundo dice, bueno, es relativo, ¿no? Bueno, no es tan importante, ¿no? Ya, bueno. Ya, entonces, dice que juega ahí la cuestión ambiental, o sea, medio físico, ¿no? Natural, geográfico, por ejemplo. Y todo lo que se genera por socialización. Mira, chicos, a ver, te quiero... narrar un hecho real, ¿ah? Esto fue real. Esto fue el año, si no me equivoco, me acuerdo, fue el año... dos mil... a lo máximo, a ver, si no hubiera sido dos mil cinco y esto. Ya. Año... Inicio del año dos mil, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué hicieron? Hicieron una prueba, una tipo competencia entre un experto navegante, de la Marina, ¿no? De guerra norteamericana. Un experto, ¿no? En muchas cosas, ¿ah? Salvataje y tanta cosa, ¿ya? Y nos pusieron, chicos, a competir con un... También, ¿no? Un... ¿Cómo llamarle? Un hombre, ¿no? Bueno, obviamente un hombre que era nativo, nativo, estoy hablando, era de una isla, ya una isla... de las islas polinésicas, escucho hablar, ¿ya? Son un montón de islitas, ¿sabes? Pero una islita era... Que en el mapa prácticamente era imperceptible. O sea, una... Si te olvidas ese punto, ya... Por un punto te vas a poner, ¿no? Pero ahí vivían, ¿no? Esta gente. Ya era una vegante. Obviamente, ¿no? La gente... Hay un grupo de personas. Bueno. Y lo pusieron a competir, ¿ah? Bueno. La primera prueba consistía, ¿no? En que... De un punto X... Tenían que llegar, ¿no? A otro punto, ¿no? Vamos a poner el punto A al punto B. ¿Ya? Obviamente, pues, ¿no? El marino, ¿no? De la armada norteamericana, ¿no? Tenía ahí su yate, ¿no? Todo su salvavidas, su brujo, tantas cosas, ¿no? En cambio, el otro, con lo que contaba, ¿no? Era pues como un tipo balsa, así, canoita rudimentaria, ¿no? Que yo construí. En esta primera prueba, obviamente, pues, ¿no? Una cuestión simple, ¿ves, no? Por la tecnología y por, ¿no? En este caso, ¿no? El yate y tanta cosa. Llega, pues, ¿no? El primero, pues, el norteamericano. Llega rápido. Como final. Y a las horas, pues, obviamente, por atrás, todo cansado, pues, llega, ¿no? El nativo, ¿no? Ahí remando, tirando brazos. Pero llegó, ¿ah? Lo bueno que llegó, ¿no? Bueno, hasta ahí, de repente, dirían. No hay nadie diferente, ¿no? Bueno, solamente el tiempo, ¿no? Pero no llegaron, ¿no? Algo día. Y quisieron, pues, hacer una prueba más, ¿no? A ver, ¿no? Ya. Y quisieron, bueno. Hicieron una prueba, como digo, más complicada. Obviamente, cada uno con su, con lo que contaba, ¿no? Ya dije, ¿no? El otro con su yate, y el otro con putanoita. Los transportan, pues, ¿no? Con helicóptero. Los llevan al mar, ¿no? Ya. Y los sueltan en un lugar, les tapan la vista, para que no vean. Un punto desconocido. Los sueltan en el mar, ¿no? Ya. Y la tarea, pues, chicos, era, ¿no? Como dice, pues, salir de ese lugar, ¿no? Y llegar, pues, ¿no? Como dice, a un lugar habitado. Se ha dicho, sobrevivir. Pues, ¿no? El navegante, pues, ¿no? De la Armada Nordamericana, ¿no? Que comenzó, pues, a utilizar su, todos sus instrumentales, ¿no? Su brújula. Todo lo que contaba, ¿no? No sé qué pasó, chicos. Y el navegante, ¿no? Se le acabó, pues, como dice, la gasolina. Ya no sabía qué hacer, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Y se quedó, pues, ahí, como dice, varado. Sin, ¿no? Bueno, bueno, tratando de sobrevivir y esperando, pues, que lo rescate. Porque no encontró la manera de cómo, ¿no? De repente no sé. Salvarse, me voy a llamar. Oye, ¿no? Y el navegante, el otro, ¿no? El, bueno, el otro, ¿no? Nativo. Sí logró, ¿no? Oye, salvar, o sea, llegó a un lugar, ¿no? Bueno, ¿no? Donde había gente y, bueno, se salvó. Claro, se demoró, pero llegó. Entonces, uno dijeron, bueno, esto es una coincidencia, ¿no? Acá se han, bueno, ¿no? De repente, ¿no? Ha fallado, pues, la máquina, ¿no? No era problema de él, ¿no? Comenzaron con un montón de excusas, ¿no? Entonces, hicieron una tercera prueba. Fueron a, ¿no? Al lugar donde vivían estos nativos y escogieron al azar a cualquier, ¿no? O habitante, en este caso, escogieron un chiquillo así de 15, 16 años. Ya. Igualito, lo transportaron, ¿no? En un helicóptero. Y bueno, ¿no? Lo sueltan en el mar, ¿no? Y también el navegante, ¿no? Y le dicen, no, bueno. A ver, hijito, regresa a tu casa. Lo sueltan al mar, a un lugar desconocido. Muy bien. Oye, ¿y qué crees, no? El navegante con su brujo, tanta cosa, como te digo, que era una isla tan imperceptible, pequeñita. Él, ¿no? El marino, ¿no? Norteamericano, pues, amigo, no llegó, ¿no? Se confundió, ¿no? No, no era, no era eso, ¿no? Mira. En cambio, el chiquillo sí llegó. Entonces, chicos, acá comenzaron a darse cuenta de algo. Que, amigo, que la inteligencia, pues, también, si hablamos del tema, va a otros elementos mucho más. Por ejemplo, para estos nativos, ser inteligente, ¿ah? Para ellos, ser inteligente, era saber, como dice, ¿no? Nadar, navegar, y lo más importante, saber bien orientarse. Saber bien orientarse. Mejor dicho, no perderse, porque el mar es inmenso, pues, amigo, a ver. Mira. Ellos, tú los lanzabas de cualquier lado y ellos llegaban, como dice, a su casa, ¿no? A su pequeña islita. Mira. Y nunca se perdieron. Mira. Eso, mira. Eso, mira, ahí estamos hablando de un factor netamente ambiental, social. Mira. Ese, ¿no? Adiestramiento que tuvieron, Que aprendieron para poder orientar. De repente, yo no sé. Aún diría, profe, ve con las estrellas. Bueno, puede ser, pero no, pero era de día. ¿Cómo lo hacían? De repente, el viento, ¿qué sería? ¿No? Mira, no sé, las nubes, ¿qué verían esta gente? ¿No? Y sabían orientarse. Entonces, acá, pues, chicos, en tu inteligencia, entran otros elementos más. O sea, no es una cuestión solamente biológica. ¿Ya? Es una cuestión también de, de cuestiones, ¿no? Del grupo, por ejemplo, que se van interiorizando, aprendiendo, ¿no? Como dice también la familia, la escuela, mira, amigos, el ambiente, ¿no? Que te rodea, tu ambiente físico, ¿no? Mira. ¿Ya? No olviden, chicos, estos dos factores que son importantes. Continuamos, ¿ya, Continuamos. Muy bien. Pasemos a este siguiente puntito. Hablemos también un poco, un poquito de la cuestión histórica, como te dije, ¿no? Siempre ha sido un tema, una inteligencia, ¿no? Discutido, comentado. ¿Ya? Y ahí te pongo algunos datos de cómo empezó eso. A ver, dice, algunos hitos importantes en el desarrollo de los test, más que todos los test medicionales, ¿no? ¿Ya? A ver, Galton, dice ahí está, elaboró distribuciones de frecuencias de variables psicológicas aplicando por primera vez el concepto estadístico de distribución normal a dichas variables. ¿Ya? O sea, a ver, este señor Galton, bueno, mira, mira, ¿no? El año más o menos, es a inicios del siglo XX y mayormente siglo XIX. Entonces, a Galton, chicos, lo ponen mucho como un precursor, uno de los precursores, ¿no? De las mediciones y en cuanto a lo que es, ¿no? La inteligencia. ¿Ya? Pero, 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 Que sería bueno que lo sepas. Galton era inglesa, por si acaso. ¿Ya? Y este señor fue uno de los, bueno, se puede ser uno de los, obviamente uno de los, dice el primero, ¿no? Pero fue uno de los primeros, pues, de estos personajes que van a, bueno, ya puedo usar esta palabra, ¿no? Que van a decir que la inteligencia mía depende de cuestiones, por ejemplo, étnicas, raciales. Obviamente, como en inglés, él va, ¿no? Obviamente, apoyar, pues, a su raza, ¿no? Y ahí él va, por ejemplo, a estudiar con familias notables, ¿no? Pues, lo de músicos, pintores, ¿no? Y él va a encontrar, amigo, que, ¿no? En esos árboles genealógicos, imagina que tu bisabuelo era un buen músico, y de repente el nieto, el bisnieto también, y del, o el hijo del, del bisnieto también, mira, ¿no? Y así, ¿no? O sea, él comenzó a relatar esas cosas, mira. Entonces, comenzó a hablar de una distribución normal, mira, ¿no? Que esto era algo heredado por ciertas familias. Y como digo, como en inglés, en cuando, ¿ya? Entonces, aquí va a comenzar esas cosas, ¿no? Esos prejuicios, ¿no? Que hay ciertas razas, ¿no? Que son superiores a otras, mira. Y que hoy en día, bueno, como digo, lamentablemente, todavía queda, ¿no? Bastante, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se dice que los negros no piensan bien, que los, ¿no? Los, los de la sierra también son, ¿no? Ignorantes, ¿no? No son inteligentes, cosas así, Que también han llegado a también. ¿De acuerdo? Bueno, Cattel, ahí también era Cattel, Cattel, Raymond Cattel, 1990, dice, utilizó por primera vez el concepto de test mental, los test mental, Cattela, ya él era de la escuela del funcionalismo, tengo que recordar, en un artículo titulado, mental test and mensual, o sea, la medida, ¿no? De los, medida y los test mental, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Cattel fue el iniciador de los test mental, mira. Otro, Binet, se centra en procesos mentales superiores, desarrolla junto con Simón, ahí está el año mil, ese año, por favor, no te olvides, por favor, mil, noventa o cinco, con Simón, entonces Binet y Simón proponen, chicos, la primera escala de inteligencia, para evaluar la capacidad de comprensión, dice, y razonamiento en niños, ¿ya? Bueno, y ahí te doy un dato extra, esto fue traducido al español en el año de mil, noventa o veintiocho por Germain y Roberto, es un datito de esa, ¿ya? A ver, hablando de esta primera escala de Simón y Binet, ¿no? Que es un hito muy importante, la primera escala, ya estos señores, pues, Simón, especialmente él era, era, como digo, era profesor, ¿ya? Y pregúntale, bueno, a tus papás, puede ser, si tu papá tiene más de cuarenta, pregúntale, o mamá, y si no, mejor tus abuelitos, ¿ya? En esos tiempos, chicos, en los colegios, por ejemplo, hablando de primaria, no es como ahora que te piden, ¿no? Una edad X que tienes que cumplir, ¿no? En ese tiempo, no, no había como un día, nada. Oye, me acuerdo que canté, sí, yo también me acuerdo, cantaba en primer grado, yo estudié con niños que tenían doce años, o yo me acuerdo que entré de cinco añitos, ¿ah? y no me querían recibir, yo me acuerdo, no, me acuerdo que, no, soy muy bebito, no, no, llévelo a la casa, ¿qué va a ser acá? Ese niñito, yo me acuerdo, además, yo me acuerdo que una compañera que tenía doce años, me agarraba como su hijito, me cargaba, ¿sí? ¿sí? Me acuerdo, ahorita me acuerdo, ¿ya? Entonces, no mira, eso también pasaba en esos tiempos, pero había un problema, como también yo también me di cuenta, y me acuerdo, que había, ¿no? Un chico de distintas edades, muy diferente, pero no respondían bien en el colegio igual, como dicen, ¿no? Era un grandazo, un vanganzón, y era burro, como dicen, o viceversa, Entonces, acá, Simón dijo, acá hay algo, ¿no? Mira, acá hay algo que está pasando, mira, que no aprenden al mismo ritmo, ¿no? Entonces, él comenzó con Binnett, a tratar de diseñar, pues, ¿no? Una escala, no? Medir eso, ¿no? ¿Ya? Y es por eso, que en esa, ¿no? En esa primera escala, van a comenzar a medir la capacidad de comprensión, y razonamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Derman, en el año mil dieciséis, dice, adapta el test de Simón y Binnett, o sea, el test que hemos dicho, ya, es más, te doy el nombre, ya, si es que no lo sabes, anótalo, ya, esa, esa adaptación, se llamó la escala, anota, escala Stanford Binnett, ya, repito, se llama escala Stanford Binnett, ¿ya? Este señor Therman, Lois Therman, lo va a adaptar, lo va a acomodar, ¿Ya? ¿Qué más dice? Y también utiliza, dice, el término de cociente intelectual, o sea, Therman va a hablar de ese término, ¿Ya? Relacionado, dice, relación de edad mental y cronológico, ¿Ya? Y aquí, antes de pasar al quinto dato, también, hay un datito que también sería bueno, que lo sé, que lo notes, ¿Ya? O si no, ya, si no, más adelante, mejor te lo pongo, cuando toque ese puntito, ¿Ya? ¿Ya? Y el quinto punto dice, en la primera guerra mundial, dice, los test colectivos, mil, 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 dieciocho, los, el test alfa, población general, y el test beta, analfabeto, ¿Ya? Obviamente, pues, chicos, en la primera guerra mundial, obviamente, ¿No? Por motivo de la guerra, en el ámbito militar, también, comenzaron, pues, a tratar de buscar guerra que, bueno, pero, gente, ¿No? Vamos a llamarlo así, apropiado para que vaya, pues, a la guerra, ¿No? O sea, no puede cualquier persona, ¿No? Entonces, tenía que medir, pues, en cierta manera, sus habilidades, ¿No? ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque si no, pues, iban a hacer un simple, ¿Cómo dicen? ¿No? Carne de cañón, ¿No? No podían ni siquiera, de repente, ¿No? Bueno, obviamente, en ese tiempo había bastante gente analfabeta, ¿No? Los esclavos, los negros, mira, no sabían leer, escribir, pues, ¿Por qué menos va a poder manipular una arma, tantas cosas, ¿No? Entonces, mira, entonces, comenzaron a diseñar, pues, también los test, por ejemplo, panalfabetos, ¿No? ¿Ya? Oye, y también los famosos test colectivos, ¿De acuerdo? Muy. Seguimos, chicos, seguimos. A ver, acá está lo que quería decir, te voy a dar el dato. El cociente inteligente, el famoso C, ¿No? El coeficiente intelectual, escúchame, dice, para efectuar esta operación matemática expresada en la fórmula del cociente de inteligencia, este datito no te olvides, por favor, ¿Ya? Eh, bueno, he visto preguntas que todavía, ¿No? Por ejemplo, en el examen de Callao hace, ¿No? ¿Ya? Y ahora también he visto, tengo Callao más, es necesaria reducir a meses, ¿No? ¿No? Tanto de la edad mental, como de la edad cronora. Ahí te pongo un ejemplito, mira el ejemplo, ahí está la fórmula, ah, y acá quiero que anotes el dato, antes de leer el ejemplo, ¿Ya? ¿Quién propuso la fórmula del cociente intelectual? De repente algún joven lo sabe, de repente, si alguien lo sabe, me alegro, ¿Alguien sabe quién propuso la fórmula del CI? Fue en el año de 1912, ¿Alguien sabe? A ver, de repente un joven, una señorita, a ver, me lo pone rápido, escribió, Nadie, 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 o con el audio. Ya, anota, entonces anota, pones, ¿Quién fue el que propuso la famosa fórmula del CI? ¿Ya? El nombre se llama William, William, ya sabes que William, y te lo voy a deletrear el apellido, ¿Ya? Para que lo copies bien, S, anota, S, T, E, R, R, N, repito, S, T, E, R, o R, si quieres llamarle, N, ¿Ya? William, Stern, ¿Ya? Él propuso la fórmula, perdón, del coeficiente, ¿No? Que ya todo el mundo conoce, ¿No? Era mental, sobredad cronológica multiplicada por C. A ver, y ahí te pongo el ejemplito, ¿No? No vaya a ser que por ahí te saquen, ¿No? Mira, dice que todo lo vas a convertir a meses. Entonces dice acá, un niño de ocho años de edad mental, ¿Entonces qué hago? Multiplico sus ocho años por dos, ¿No? Los voy a convertir, ¿No? Mira, ya tú sé que un año traigo, ¿Qué me da? Me va a dar noventa y seis meses de edad mental. Eso lo pongo ahí arribita, ahí está, mira. Pero la edad cronológica es de un niño de siete años, tres meses. Entonces si también lo convierto a meses, siete años, más los tres meses, me va a salir ochenta y siete. Ahí está. Ya, lo divido y lo multiplico por cien, Y este es el resultado, ¿No? Mira. Ya, me va a dar cien, dice, el cociente de inteligencia del niño es ciento diez. Ese sería tu sello. ¿Ya? Ahora, alguno me dirá, profesor, y la edad cronológica, bueno, la edad cronológica es tu edad, pues, que tienes, ¿No? De vida. Tú ya sabes muy bien, Cuántos años tienes, cuántos meses, ¿No? Y tu edad mental, obviamente, chicos, la edad mental, eso, obviamente, tienes que someterte primero a un test psicológico, ¿No? De inteligencia. Ya el psicólogo, ¿No? Ya haciendo la calificación, va a arrojar tu edad mental. Entonces, ¿No? Si tú quieres sacar, ¿No? El psicólogo, ¿Qué edad mental tengo, ¿No? Ya, puede ser que tú tengas de repente dieciocho años, pero tienes la edad mental de uno, de un chico de quince. ¿No? Entonces, ahí viene, ¿No? La situación. ¿Ya? Entonces, dice que tímida tiene ciento diez, Vamos a ver entonces ahorita, ahí está, con esta escalita, ¿En dónde estaría este niño? ¿Ya? Y para eso, chicos, hay escalas, ¿No? Bueno, hay una escala, bueno, una antigua que es la de Thurman, pero hoy en día más se utiliza de este autor, del señor Wessler, ¿Ya? David Wessler, ¿Ya? Y él pone ahí está los EI, y ahí está la clasificación, mental, ¿No? ¿Ya? A ver, por ejemplo, ahí está, chicos, lo normal, normal que la mayoría de gente tenemos, ¿Cuál es? Entre noventa, ciento nueve, entonces le vas a llamar inteligencia normal. Y acá está del ejemplito, ¿No? ¿Cuánto tiene ese niño? Dijimos ciento diez, ¿No? Pero hasta los ciento diecinueve, le puede llamar normal, ¿No? Bueno, mucho, el autor le llama normal brillante, o normal, bueno, normal superior, también algunos lo llaman, por cierto. De los ciento veinte a ciento veintinueve, inteligencia superior, y si es más de ciento treinta, muy superior, ¿No? ¿Ya? Muy superior. Ahora, pero también podemos ver hacia abajo, ¿No? Mira, hacia abajo. Si tú sacarías, chicos, ¿No? De los setenta para abajo, o sea, sesenta y nueve, hasta los cincuenta, ¿Ya? Perdón, perdón, estoy hablando, de los setenta y nueve, hasta los setenta, perdón, ¿Ya? Setenta y nueve, hasta los setenta, perdón, se te va a llamar, amigo, limito, limito, porque un poco antes, ¿Quién está? El de ochenta y nueve, ochenta, ¿No? Que es el, bueno, subnormal, o también anota, le pueden llamar normal, inferior, es otro nombre, ¿Ya? Le llaman normal inferior, ¿Ya? O bajo de lo normal, ¿Ya? Entonces, hasta los setenta, chicos, te van a llamar, limito, ¿No? Borden line, o fronterizo, o sea, creo que lo entendemos muy claramente, que sería, Hasta ahí sería lo, normal, Mira, una persona normal, mínimamente, ¿Ya? Entonces, si tú sacas ya sesenta y nueve, mira, hasta los cincuenta, serías un deficiente, déficit mental superficial, o un retardo, ¿No? Leve, con mucho también le llaman, ¿Ya? Retardo leve. De los cuarenta y nueve hasta treinta, déficit mental medio, ¿Ya? Que sería, pues, un retardo grave, ¿Ya? En otro término, en otras palabras. Y, por último, al fondo, al fondo, ¿No? De veintinueve a menos, un deficiente mental profundo, ¿No? El retardo, pues, profundo, ¿Ya? Entonces, estos niveles también de retardo, chicos, no son iguales, ¿No? Por ejemplo, el primero, estos niños de aquí, sí pueden ir al colegio, ¿No? Y medianamente, podrían aprender, por ejemplo, ¿No? Bueno, obviamente, con un cierto esfuerzo, ¿No? Lo que tú aprendes en primario, o sea, podría leer, escribir, saber sumar, mira, ¿No? Operaciones básicas, ¿Sí? Por ejemplo, el otro, el medio, ¿No? O el retardo que dije, ¿No? ¿Ya? Medio, acá, la persona, es entrenable, ¿No? O sea, puede aprender cosas, ¿No? Por ejemplo, un oficio, ¿No? De repente, tejer, carpintería, mira, ¿No? ¿Ya? Obviamente, con cierta supervisión. Y el, ya el profundo, pues ya el profundo, sí, chicos, ya este, como su mismo, dice, ¿No? Ya pues acá, la persona, es como una criaturita, amigo, tiene, ¿No? Tendré, inclusive, darle de comer, no puede ni caminar, a veces, mira, ni hablar, ¿Ya? Obviamente, pues chicos, por estas razones, en la antigüedad, en la antigüedad, ¿No? No sé si te lo han narrado o contado, en la antigüedad, estamos hablando, pues, de los años, eh, sesenta para atrás, ¿No? Le daban otros nombres, ¿No? Bueno, unos nombres que hoy en día, pues ya no se utilizan, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Al primero le llamaban el estúpido, el imbécil, y la idiotez, ¿No? Ya, que eran los nombres que se utilizaban antes, ¿No? Ya, ya, la estupidez, ¿No? En la imbécilidad, y la idiotez, amigo, ¿No? Que hoy en día, pues chicos, pues no ha quedado como insultos, ¿No? Bueno, normalmente que las chicas, a veces, ¿No? Insultan así a sus amigos, o enamorados, ¿No? Eres un idiota, ¿No? Entonces chicos, no te dejes decir eso, mira, ¿Qué están diciendo? Que eres un retardado, mira, ¿Y de qué clase? ¿Ya? Bien, chicos, entonces no, no se olviden. Alguna preguntita, a ver de esto, por favor, no sé si hay una pregunta, alguna cosita, por favor, ¿Cómo vamos a ver qué dice por ahí? No es mía, Cristín, ¿Vamos bien? ¿Alguna preguntita? ¿Qué dice Cristín? A mí, no sé si hay una pregunta por ahí, ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver, ahí me contestaron, creo, o hay algo, pregunta, a ver, ¿Todo bien? Ya muy bien, muy bien, Cristín, muy bien, Guaraca, ya gracias. Muy bien, ya, seguimos, ¿No? Seguimos, chicos. Muy bien, y ahora vamos a pasar al otro punto importante, ¿Ya? Vamos a hablar, chicos, de las teorías, ¿Ya? Esta teoría, te voy a recordar, se pueden separar en dos, clásicas y contemporáneas. En las clásicas o antiguas, mayormente lo que primaba, pues, era, ¿No? El objetivo era medir. Medición, ¿No? Diferencia. ¿Ya? En que, como repito, hasta hoy en día ha quedado, ¿No? Y siempre tenemos el prejuicio, ¿No? Yo soy más dirigente que tú, ¿No? Estoy más bruto, que no sé qué, ¿No? Esto, esto, estas teorías se iban a esta, a ese objetivo, ¿No? De querer encontrar las diferencias, ¿No? Y eso fue, comenté un comentario. A ver, empecemos por la teoría bifactoria de Spearman, y ahí te pongo, Mira, ahí está una, bueno, una afirmación de Spearman en torno a la inteligencia, en que decía, las personas que son brillantes, en un área, a menudo, destacan también en otra área, ¿No? Sí. Entonces, como si tú eres inteligente para algo, ¿Por qué no también puedes ser inteligente para otra, ¿No? Para otra área, ¿No? A ver, entonces, Spearman, chicos, va a proponer que hay dos factores, que se llama teoría bifactorial, ¿Ya? Chávez Spearman, o Spearman, porque ya le digo, ¿Ya? El factor G, y el factor E, o en inglés S, en algún libro lo vas a encontrar con S, ¿No? Viene de especial, o específico, ¿Especial? ¿No? ¿Ya? A ver, ¿Qué sería la inteligencia general? Dice, mira, te lo pongo de manera muy simple, para que te acuerdas, participa en cualquier tarea que requiera actividad cognoscitiva. Ejemplo simple. ¿Ya? De aquí se puede afirmar un, bueno, o tomar, ¿No? un dicho, Si puedo, voy a perder el término, que se dice, ¿No? Que todo niño, desde que nace, por una cuestión hereditaria, ¿No? De sus padres, nace, o viene con una inteligencia. Entonces, en cualquier situación, que enfrente el niño, ¿Quién va a estar presente? Ese factor general. ¿Ya? Su factor general. ¿De acuerdo? Pero también dice que hay una, un factor específico, ¿No? Dice, el conocimiento específico, y las habilidades que solo, se emplean cuando desempañamos tareas específicas. Por ejemplo, ¿No? De repente, pues, ¿Cuál podría ser un factor específico? Por ejemplo, ¿No? De repente, en este momento, de repente, ¿No? Que estoy haciendo preguntas, por ahí, una cosita, bueno, la memoria, mira, esa sería una, ¿No? Un, una habilidad, el manejo de tu memoria, mira, y que lo vas a emplear, en ciertas tareas específicas, ¿No? Por ejemplo, ahorita en la clase, ¿No? Que le preguntó, a ver, ese autor, y parece ser que nadie lo ha recordado, ¿No? ¿Quién propuso el, ¿No? La fórmula de coeficiente intelectual, no sé si te lo dijeron, si no te lo dijeron, ya te lo di, y si te lo dijeron, mira, hay unos que no tienen buena memoria, pero hay gente que sí, ese sería un, un factor específico, ¿Ya? O una habilidad específica, y que se emplea en ciertas tareas, ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, chicos, a raíz de esta teoría bifactor, va a surgir otra, ¿No? A raíz de esta. Y, y más que todo, enfatizando, al factor E, o S, como dije, ¿No? Y ahí está, ¿No? El autor va a ser, este señor, el señor Edward Turston, ¿Ya? Y le van a llamar, la teoría multifactorial. O también, otro nombre, ya le va a llamar, la teoría de las, cualidades mentales primarias, ¿No? Y él dice que son siete, siete habilidades primarias, siete, siete, siete. Y mira, ahí te las pongo, y de repente con ejemplitos, ¿Ah? Y de repente, algunos ejemplitos, vamos a participar, ¿Qué te parece? Vamos a ver también, de repente, a ver cómo van, en estas habilidades primarias, a ver, ¿Qué tal, qué tal estás, ¿No? Vamos a ver, por ejemplo, ¿Ya? significado verbal, ¿No? Por ejemplo, ahí nos preguntan, ¿Qué significa pulcro? A ver, ¿Quién me dice? ¿Qué es pulcro? En pocas palabras. A ver, ¿Quién me pone con el audio rápido, me escribe? ¿Nadie sabe qué es pulcro? A ver, nadie, nadie, a ver, ¿Alguien me ha puesto algo? Nada. Usa tus sinónimos, ¿Qué es pulcro? Pulcro, chicos, se llama la persona. A ver, ya me puso, ya creo que me puso a ver, a ver. Ya, más que todo, con lo impecable, ¿No? Con la limpieza, con la higiene, es el pulcro. La pulcritud, tiene que ver con la limpieza, la higiene, la impecable, ¿No? Una relativamente. Ordenado, más relativo a uno, de pulcro, o sea, el fin de pulcritud, limpieza. ¿Ya? Entonces, hay personas, chicos, que podemos manejar, ¿No? Esta habilidad. ¿Ya? El significado de las palabras, ¿No? Mira, ya, para utilizarlas, ¿No? Ahora, no me confundas con la otra, con fluidez, verbal. Por ejemplo, a ver, aquí me pone, a ver, si fuera con el audio, mejora, diecinco vegetales que empiezan con la letra M, a ver, ¿Quién me dice, Rapping, Juan, a ver, o alguien me lo escribe rapidito, a ver, ¿Quién es el primero, ah? Vegetales que empiecen con la letra M, si con el audio, mejor. ¿Nadie? ¿Nadie? Cinco vegetales que empiezan con la M, sí, te agarré, o te pongo una más fácil, ¿Ya? Pero con el audio sería bueno para que escuchen, ah, mira, mira, ¿Qué me da a ver, a ver, mira, cuatro nombres que empiecen con la O, cuatro nomás rápido, ¿Quién me dice cuatro nombres que empiecen con la O? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Va uno, un nombre nomás? Orlando. ¿Ya? ¿Van dos? ¿Nadie más? Yo te ayudo, te doy uno, ¿Ya? ¿Olger? ¿Qué más? Obama. Octavio. ¿Cómo, cómo? Octavio. Octavio, ¿Ya? Ya ve, mira. ¿O qué? Obama, ya, Obama, claro, no, 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 acá en el Perú, ¿No? Hay, bueno, hay lingüistas, ¿No? Bueno, una de, una de las conocidas que está viva, aunque no me cae tan simpática, es la famosa Marta Hildebrandt, ¿No? Es una, es catedrática, es una mujer buena, bueno, muy aparte de su tendencia política, ¿No? Que no comparto, pero sí, ¿No? Y esas personas tienen chicos un léxico muy, muy mal florido, ¿Ah? Es más, había, yo me acuerdo, bueno, ya no sé si tú, si no pregúntale a tu postura de historia, de repente, ¿No? Podría ser del Perú, de repente te podría dar como mayor, de repente mayor dato, ya en el, en el partido APRESTA, había un, bueno, un político, ¿No? Uno de los, bueno, más llamada entre fundadores, ¿No? Luis Alberto Sánchez, no sé si te suena, algo, por historia, ya le llamaban el zorro, era un viejito, ¿Ah? Ya, y cuando le entrevistaban chicos, bueno, hubo un, ahorita no me acuerdo el entrevistador, quien fue realmente, en un, no sé de qué tema hablaron, me acuerdo, en la entrevista, y él dice, chico, que en su entrevista, él nunca usaba una misma palabra dos veces, no la repetía, dice, mira, ¿Cómo, o sea, cómo era, ¿No? ¿Cómo es su verbo, amigo? Que no repetía una palabra dos veces, ¿No? No fue en tanto fluidez, ¿Verdad? ¿Ya? Percepción espacial chicos, dice, ¿Con qué figura se puede armar el cubito? ¿Con cuál será chicos? ¿Con el uno? ¿Con el dos? ¿Con cuál puede formar el cubo? ¿Alguien ya lo vio? Mira el toque, dice, a ver, la primera, claro, pues la primera, ¿Sí? Mira, entonces hay unos que tienen velocidad espacial, ¿Ah? ¿Ya? Chicos, eso pues, ¿Ya? O, perdón, percepción espacial, perdón, o velocidad perceptiva, es otro nombre, anótalo, por qué caso, por ejemplo, esto te toma uno mucho en el examen, ¿No? Los psicotécnicos, ¿Viste, ¿No? Cuando van al Senado, tienen esos chicos que quieren, mira, muchos le ponen esto, ¿Ah? Razonamiento, mira, qué fácil, a ver, ¿Quién me dice la respuesta? Dice, a ver, si todo hombre es mortal, y Juan es hombre, entonces, ¿Cuál es la conclusión? A ver, ¿Cuál sería la conclusión, chicos? Está fácil, si todo hombre es mortal. Mortal, Juan es mortal. Juan es mortal. Una deduc, memoria, a ver, dice, Ana, María, Juana, Paola, Mariel, Nancy, Tania, y Kika. Cierra, dice los ojos, y menciona la primera y última persona. ¿Quién fue la primera? Sin mirar, Ana, y la última fue Kika. Hay gente que ya se olvidó, ¿No? Pues, ¿No? Lo que leyó, mira. Entonces, chicos, obviamente la memoria, sí, puede ser, amigo, una habilidad, que, bueno, conforma tu inteligencia, ¿No? Por ejemplo, bueno, no sé si les dije yo, bueno, si no lo saben, ahora lo van a saber, ¿Ya? Bueno, el que te habla, ¿No? Bueno, obviamente, bueno, bueno, ¿No? Este, yo también, aparte de enseñar psicología, yo también enseño filosofía, ¿No? Bueno, ahí en el APU, es una exigencia, pero aunque, bueno, hay otro colega que, ¿No? Está enseñando la parte de filosofía, ¿No? ¿Ya? Y en filosofía tan hay lógica, y aparte también enseño verbal, chicos, mira, ¿No? ¿Cómo es posible entonces que pueda, ¿No? Enseñar tres, cuatro cursos, los chicos, ahí, mira, para mí, algo que me ayuda mucho es la memoria, amigo, hay datos, cosas, ¿No? Mira, entonces que en verbal hay un manejo amplio de léxico, ¿No? Si no, ni muchas cosas, mira, ¿Ya? Números, ¿Qué fácil? 6, 12, 24, ¿Cuál seguiría? Porque es súper matemático, ¿Cuál sigue? 48. 40, la primaria, amiga, velocidad espacial, dice, ¿En qué se parece, en qué diferencia, esta figura, bueno, podemos sacar varias diferencias, ¿No? Y semejanza, ¿Ya? Obviamente, ¿No? Acá hay figuras tridimensionales, ¿No? Acá tendría que ver mucho, ¿No? Por ejemplo, acá, ¿No? Bueno, ¿Dónde, dónde le puede servir, De repente para un dibujante, De un arquitecto, mira, ¿Ya? Y de velocidad espacial. Entonces, no te olvides, por favor, en especial, ¿Cuáles son esas siete habilidades primarias, ¿No? Mentales primarias, de Tours, teoría multifactorial, ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos chicos, vamos a ver otra teoría. Otro, la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada, ¿Ya? A ver, a quien le atribuyen más es el señor Cattell, ¿Ya? ahí está la fotito, ¿Ya? Considera, dice que la inteligencia como una dicotomía entre la inteligencia fluida y cristalizada, ¿Ya? El año setenta y uno, y también, uno que va a complementar, ¿No? A su propuesta es el señor Hall, un poquito más adelante, ¿No? ¿Ya? Pero mayormente se le atribuye a Cattell, pero no te olvides por si acaso el otro, A veces depende del examen que te ponen, ¿Y el otro autor quién era? ¿Ya? ¿Ya? A ver, entonces hay dos, tu inteligencia fluida y tu inteligencia cristalizada, a ver, vamos a ver, mira, para que no te olvides, confundas, ¿Ah? Empecemos por la, mira, yo quiero empezar por la de abajo, para que sea más fácil, para que entiendas, ¿Ya? Por la cristalizada, a ver, dice, refleja, dice, la información, habilidades, y estrategias que las personas han aprendido, por medio de la experiencia, o sea, se puede decir que, ¿No? La inteligencia cristalizada, se puede decir otra para chicos, como tu almacén, de capacidades, habilidades, Estrategias, mira, todo lo que tú has ido, ¿No? Con el tiempo juntando, ¿Ya? ¿Qué más dice? Habilidad para aplicar soluciones conocidas, a problemas conocidos, ¿Ya? Porque ya, pues, ya tiene la experiencia, ¿Qué más dice? Aumenta con la edad, dice, y se mantiene la vejez, o sea, esto como que no lo pierdes, ¿Ya? Actitudes, muchos le llaman actitudes, por eso, sostenidas. Ahora, miremos y diferenciamos con el otro, con la inteligencia fluida, mira, y ahí te vamos a poner el ejemplo. Dice, refleja las capacidades de razonamiento, memoria, y procesamiento de información, ¿Ya? Especialmente esas tres cosas, ¿Ah? Razonar, memoria, y procesar información, ¿De acuerdo? Dice, habilidad de encontrar soluciones, a problemas nuevos, o sea, acá tu amigo, vas a enfrentar una situación problemática, que tú no conoces, y de repente vas a ir a razonar, de repente vas a procesar información, o de repente, vas a emplear algo de tu memoria, mira, para enfrentar ese problema, ¿Ya? ¿Qué más dice? Decrece, levemente con la vejez, o sea, ¿No? Vamos perdiéndolo poco a poco, mientras va pasando el tiempo, ¿No? Por eso le llaman actitudes, vulnerables, ¿Ya? Te pongo el ejemplo, escúchame, a ver, a ver, ahí está, mira, este ejemplito siempre lo pongo, para que entienda, imagínate que pongo yo, a jugar dos muchachos, ajedrez, ¿Ya? De repente tú sabes jugar, muchos de ustedes saben jugar ajedrez, Más puede que, más puede que tú sepas, ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver algún jovencito, que sepa jugar ajedrez, ¿Alguien me puede decir rápido? ¿No? ¿Alguien? A ver, con el audio rápido, a ver, ¿Quién sabe jugar ajedrez? O nadie sabe jugar ajedrez. Yo que sería bueno con el audio, a ver, a ver, yo, Cristín, a ver, con tu audio, Cristín, puedes tener tu audio, Cristín, quiero hacerte unas dos, dos preguntitas. ¿Ya? Cristín, a ver, haznos recordar rápido, brevemente, ¿Ah? ¿Cómo se mueve la reina? ¿Cómo puede moverse la reina? De manera diagonal y también directa, de manera. ¿El rey? Un, una sola casilla, ya sea diagonal, hacia adelante, hacia atrás, o a los costados. Ya, eh, ¿El alfil? Diagonal. Ya, ¿Los peoncitos? Puede, al inicio de la partida, se puede dar dos pasos, pero cuando ya comienza, solamente un pasito, y puede comer diagonal. Ya, ¿Y el caballito? En L, adelante, hacia atrás. Muy bien, por ejemplo, mira mi amiga, Cristina, Cristina, una preguntita más, ¿Tú alguna vez has jugado ajedrez, en algún campeonato, o algo así, o no? No, entre compañeros, no más. Ya, ¿Y qué tal? ¿Qué tal te ha ido bien? ¿Has ganado, o siempre te gané? He ganado, y también he perdido. Muy bien, ya. Muy bien, Cristina, escúchame, mi amiga Cristina, mira ya, ¿Cuántas veces ha jugado? ¿Sabe cómo se mueve tal pieza? Es más, ella tiene ya, acá grabado, ¿Qué jugadas hacerse? Cuando de repente le hagan un movimiento, señor. Entonces ella, cuando juega, va a utilizar su inteligencia cristalizada. Y de esa, de esa explicación que ella ha dado, de cómo se mueve el caballo, ¿No? El alfil, el peón, mira, va a poner que lo ha escuchado ahorita un compañero, compañera que no sabe jugar. Y la, y la pongo a jugar con Cristina, entonces esa señorita joven que no sabe jugar, va a utilizar, utilizar inteligencia fluida, porque va a ser un problema nuevo para él. va a tener que usar su memoria de lo que escuchó de Cristina, va a tener que procesar información, entonces, ¿Cómo puedo comer, no? O a ver la, no sé, o hacer un jaque mate, ¿No? Mira, ¿Se cuenta? ¿Entonces para el que no sabe jugar, o recién está empezando a jugar, va a utilizar inteligencia flu? ¿Entendido? Entonces, ¿Vieron la diferencia, por favor, entonces? ¿Se dan cuenta o no? ¿Ya? Entonces, es lo que decía nuestro amigo, ¿Algo por ahí que pregunto? Sí, muy bien, Guaraca, ya, muy bien, muy bien, muy bien, ok, ¿Ya? Sigamos, sigamos, vamos con otra teoría, a ver, otra teoría. La, tenemos la teoría de la estructura del intelecto del señor Kilfo, mucho le llaman la teoría del cubo, ¿No? O tridimensional, ¿Ya? Del cubito. Y este, y este autor, chicos, pues ya va a ir mucho más allá, este señor, pues ya se manda feo, dice, ya no son siete, ¿No? Él dice, son más de ciento cincuenta factores, dice, mira, que componen lo que es tu inteligencia. Entonces, vamos a ver, dice, a ver, para Guilford, mira, y ahí está, ¿No? Una, una definición de Guilford, mira lo que dice, la inteligencia es la capacidad para enfrentarse a la realidad con creatividad, y también es una definición de Guilford, mira, ahí está lo que él tiene por inteligencia, ¿Ya? Bueno, dice, es un modelo tridimensional, con cinco por cuatro por seis, ¿Ya? Casillas de intersección, cada una representando una habilidad. A ver, ¿Qué más dice? Y esto vamos a explicar, dice, interés de describir y conocer qué funciones y procesos cognitivos determinan las actitudes intelectuales que se implican en el rendimiento real de los individuos. Entonces, chicos, Guilford va a decir que tu inteligencia tiene tres caras, pues es cúbico, ¿Ya? Y mira, mira, mirando el dibujito, una cara le va a llamar las operaciones. Cuando él habla de operaciones, en pocas palabras podemos decir, chicos, es como tú piensas, ¿Ya? Como tú piensas. Esas operaciones las vas a donde aplicar a algo, ¿No? Eso sería el contenido. O mejor dicho, lo que pienso, a dónde lo aplico. O sobre lo que pienso, en otras palabras. También lo puede llamar así. Y por último, los resultados, ¿No? Esos serían los productos. Entonces, miramos, ¿Qué operaciones él habla? Por ejemplo, la evaluación, la producción convergente, ¿Te acuerdas que hablamos ya en el tema de pensamiento, ¿Te acuerdas? La producción divergente, la memoria, el conocimiento, él llama a estas operaciones. Esas operaciones las puedo usar sobre qué? Mira los contenidos. Sobre figuras, símbolos, significados o semánticos, o conductas, mira. ¿Y cuál serían, chicos, los resultados, los productos, ¿No? ¿Qué podría yo obtener? Dice, unidades, clases o conjuntos, relaciones, sistemas, ¿No? Una organización o estructura, transformaciones, y las implicaciones, ¿No? Mira cómo va, o sea, una conclusión, ¿De acuerdo? En lo que dice nuestro amigo. No olvidar, en especial, ¿Cuáles son esas tres caras, ¿No? Operaciones, contenidos, y productos, ¿Ya? Y repito, son más de 150 factores, Multiplica 6 por 4, y por 5, ¿Ya? La teoría de Guilford. Bien, chicos, y ahora sí, pasamos a hablar de teorías ya contemporáneas. Estas teorías contemporáneas, chicos, ya su objetivo no es tanto la cuestión métrica, sino va a ser más que todo lo que hoy en día se habla de inteligencia, cuando se habla que la inteligencia no es una sola, si no la tratan de explicar, ¿No? De qué, en qué consta, ¿No? Qué interviene, qué factores, ¿No? Y por qué de repente las personas tienen o desarrollan algún tipo de intercambio, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la famosa teoría triádica o triárquica, es lo mismo, por favor, del señor Robert Stenberg. Ahí está el año, por si acaso, ¿Ya? Y él propone que son tres, ¿Ya? De repente, estos son los nombres originales, pero también le puedo dar otro nombre, ¿No? A la componencial le puedo llamar analítica, es otro nombre, la empírica, ¿Ya? Es la, ¿No? La práctica y la contextual es la creativa, ¿Ya? ¿De acuerdo? Por si acaso, ¿Ya? Pero esos son los nombres originales. A ver, vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. La analítica o componencial de eso. Capacidad de pensar, ojo, en forma abstracta, procesar información y determinar qué se necesita hacer. Entonces, chicos, por ejemplo, esta inteligencia, bueno, si que un ejemplo práctico concreto, amigo, tú lo vas a utilizar en tu examen. Tu inteligencia analítica o componencial. Vas a pensar, vas a extraer, vas a razonar, vas a procesar información, vas a recordar y vas a encontrar lo que necesitas hacer para resolver ese problema. Entonces, el autor dice que esta inteligencia, ¿No? Bueno, si es importante y normalmente pues son acá, ¿No? Bueno, voy a usar la palabra para que me entienda, son pues los muchachos o jóvenes notorios en el ámbito educativo, ¿No? Ya, de repente en el colegio, universidad, ¿No? Siempre hay un cráneo, Voy a ver la siguiente. Él tendría una inteligencia componencial, ¿No? De repente, ¿No? Notoria. ¿De acuerdo? Inteligencia empírica o como decía, práctica, ¿No? A ver. Dice, capacidad de formular nuevas ideas y combinar hechos no relacionados. Por ejemplo, ya que hablé de colegio, Universidad, ¿No? De repente, ¿No? Por ejemplo, en el colegio, de repente, el chancón, el nar, O el que no exponía, o el pata, o el, se lo tenía todo acá, ¿No? Es más, decían, háganme preguntas y el pata respondía. Digo, salía, amigo, el chico con inteligencia empírica o práctica. ¿Y qué hacía este señor? Y también sacaba muy buena nota. ¿Sabes qué hacía? Amiguito, bueno, claro, uno diría una viveza, ¿No? Oye, oye, ¿No? Traía sus papelógrafos con dibujitos, ¿No? Con su cuadro sinópticos, ¿No? Oye, mapas, Y lo pegaba ahí bonito, chévere, para que lo, para que el profe no, como dice, le entre por la vista, ¿No? Su material, ¿No? Y cuando explicaba, hablaba, qué hacía, aunque no creas, ¿No? Bueno, iba también leyendo lo que estaba en su dibujo, pues mira, y algunas cositas ponía, ¿No? Ejemplo, ¿No? Lo relacionaba con él, ¿No? O han visto tal lugar, ¿No? O en el zoológico, mira, ¿No? Esa es la inteligencia empírica, y está, pues mira, dice, capacidad de formular nuevas ideas, y combinar hechos, ¿No? Y también, ¿No? Son gente, pues también, ¿No? Que tiene, pues un mediano éxito, amigo. Pero dice nuestro amigo, este, este, Robert Stenberg, lo que tienen mayor éxito en la vida, son estos, los que tienen la inteligencia contextual, o práctica, a ver, dice, inclusive, dice, por encima, de los de componencial, a ver, dice, capacidad de adaptarse, dice, a un entorno cambiante, y modelar el mundo propio, para optimizar las oportunidades, entonces, imagínate, amigo, que ahorita, en este momento de pandemia, de repente, amigo, tú eres un súper chancón, analítico, pero por pandemia, amigo, como dice, ¿No? Tu chamba o trabajo se fue al diablo. Pero, ¿Quién está bien ahorita? El que tiene inteligencia contextual, o creativa, mira, se ha innovado, se ha renovado, mira, él sí ha sabido adaptarse, mira, dice, que propio para optimizar oportunidades, mira, este es el que tiene el éxito real, amigo, porque hay muchos que tienen, El conocimiento, pero como ya, pues ya, ¿No? ¿Qué puedo hacer si ya no necesitan gente como yo? En cambio, el contextual, ¿Qué hace? Innova. Mira, modifica, cambia, se adapta, mira. Ese chico, por eso dice, El autor, esa es la inteligencia más, ¿No? La que te da mayor éxito en la vida y en todo. ¿Ya? ¿Entendido, por favor? Muy bien. Pasamos ya casi a una penúltima para acabar, chicos. Otra teoría que es muy, esta es una de las más conocidas, ¿No? La inteligencia múltiple del famoso Howard Gardner, ¿No? Catalogado, chicos, como mucho le llamamos, como el Mozart, ¿Ya? De la inteligencia, de la psicología del siglo XX, el psicólogo del siglo XX, ¿Ah? Al famoso Howard Gardner. ¿Ya? Y él propone, pues, chicos, bueno, hasta ahorita sigue habiendo ocho inteligencia, ¿No? ¿Ya? Porque, porque la octava la sacó el año 1995, ¿Ya? Y bueno, sigue también investigando, ¿No? Y él propone, pues, chicos, que hay, ¿No? Ocho inteligencia, ¿No? Por tal razón, chicos, él dice, pues, que no todos desarrollamos la misma inteligencia, ¿No? Y esto, y él mucho critica, ¿No? Por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿No? Que a todos, pues, no se les puede enseñar y exigir lo mismo, porque todos no tenemos la misma inteligencia, por mí. Y tú te habías dado cuenta, ¿No? Había en el salón, por ejemplo, ¿No? Chicos que eran muy, muy buenos para el deporte, para el baile, ¿No? Para esas cosas, ¿No? Pero para el estudio, discúlpeme, eran una taba, ¿Sí o no? Pero también había al revés, ¿No? Unos que eran buenos para el estudio, pero para el deporte eran, eran, discúlpeme, eran brutitos, torpes, ¿Sí o no? Ahí está, mira, en cierta manera, mira, entonces, eso dice, pues, chicos, que hay distintas, ¿Ya? Entonces, veamos, mira, ahí te he hecho un resumen para poderlo tener en plan. Linguística, ver, contar cuentos, hacer crucigamos, ¿No? Por ejemplo, un literato, un lingüista, ¿No? Un poeta, un escritor, mira. Lógica matemática, resolución de problemas aritméticos, estrategia y experimento, ¿No? No sé, a uno que le gusta trabajar mucho con números, fórmulas, ¿No? Un químico, un físico, un matemático, ¿De acuerdo? Y acá está lo que decía, la inteligencia corporal kinestésica. Ahí está, deporte, baile, manualidad, expresión corporal, el uso del cuerpo, chicos, por ejemplo, una persona que hace teatro, se tiene que expresión corporal muy buena, chicos. Ya pues, muchos en la universidad, a veces, ¿No? Muchos chicos eligen teatro, porque eso te va a ayudar mucho, ¿Ah? Es un enorme, te ayuda a soltarte, muchas cosas, amigos. Es un tipo de inteligencia, ¿No? Igualmente el deporte, ¿No? Mira, es una inteligencia, cuidado. Visual espacial, dice, percibir, imaginar, visualizar, transformar. Por ejemplo, acá, los famosos ingenieros, un arquitecto, mira, tiene que tener este tipo de inteligencia. Percibir, imaginar en 3D, ver figuras, ¿No? En forma tridimensional, largo, ancho, alto, mira. Otro, la inteligencia musical, hay gente que dice que no, que tiene el sentido musical, o el oído, ¿No? Musical, hay gente que puede componer melodías o, Con, bueno, a veces con, con cualquier instrumento, no es un instrumento, sino con cualquier, ¿No? O sea, hasta, como dice, chasqueando cucharas, ¿No? Y ahorita, hay gente que no le saca ritmo, mira, lo puede hacer, mira. Ya, identificar, dice, reconocer, crear, reproducir sonidos, canciones, mira, un compositor, un cantante, mira, ya, inteligencia, chicos, interpersonal, se comunican bien, y son líderes en grupo, obviamente, pues, uno que tiene inteligencia interpersonal, mayormente tiende, ¿No? a buscar a los demás, tiende a ayudar, ser solidario, ¿No? Estar, pues, chicos rodeados de gente, liderar, dirigir, ahí puede entrar un político, por ejemplo, un psicólogo, un profesor, mira, un psicólogo, intrapersonal, dice, autoestima, automotivación, felicidad personal y social, esta, esta intrapersonal, es una persona, pues, chicos, que tiene un profundo control de sí, un conocimiento de sí, de lo que pasa a las personas, ¿No? Bueno, acá podemos poner, inclusive, bueno, algo conocido, un sacerdote, por ejemplo, ¿No? Que tiene un control, ¿No? Un manejo de su persona, de su impulso, mira, y muchas veces buscamos, buscamos gente, ¿No? De consapiencia para, de repente, un consejo, ¿No? Mira. Y ahí está la octava, chicos, la octava, esta fue la última, la inteligencia naturalista, dice, atracción y sensibilidad por el mundo natural, o sea, estas personas jóvenes, pues, saben rodearse, interactúan con hombres, conocen, manipulan, elementos, tanto de la flora, fauna, o mejor dicho, la ecología. Ya, por ejemplo, algo simple, nomás, por ejemplo, chicos, ahí en la capital, ¿No? Ahí en Lima, bueno, cuando caminamos, ¿No? Por las calles, quién no se topa, ¿No? De repente con plantas, ¿No? Árboles, arbustos, ¿No? Y si tú, tú te des cuenta, mira, hay mucha gente que desconoce las propiedades, ¿No? Benéficas, o también las minas, ¿No? De algunas plantas, ¿No? Por ejemplo, a mí en la calle, chicos, ahí, bueno, yo he visto ahí, ¿No? En la calle, Ahí, y a veces crece de forma natural, ¿No? El famoso llantén, Que tú escuchas, de repente, que sirve para curar las heridas, ¿No? Cuando vas un poquito ahí, para acá, vas uno, para otro, Ahí, por repente, como yéndote un poquito más lejos, ¿No? Ahí, cuando paseas, ¿No? De repente, se encuentra ese árbol en el molle, en el molle, y se extrae una sustancia blanca, una resina que sirve para la muela, para calmarte el dolor. Hay unos frutitos que sirven para lavar la ropa, saca espuma, mira, como el cargente, y mucha gente no lo sabe, mira, eso pues, chicos, es inteligencia naturalista, saber el uso, las propiedades, ya, inteligencia natural, ¿Entendido? Y para acabar, chicos, para acabar y pasar a nuestras preguntitas de hoy día, hablamos, chicos, de la inteligencia emocional, ¿No? Del famoso Daniel Goleman, ¿Ya? Goleman, chicos, va a decir, chicos, que la inteligencia emocional, comparándola, con la, el famoso C, o coeficiente intelectual, él decía, chicos, que así como hay un coeficiente intelectual, también hay un coeficiente emocional. Y él dice, que de repente la persona puede tener un buen CI, pero no tiene un, una buena inteligencia, y aunque no lo creas, dice, lo emocional, amigo, prima, por encima de la, tu inteligencia, o sea, ¿Ya? A ver, esta, esta inteligencia, chicos, está formada por dos competencias, es una para ti, intra, personal, y otra para los demás, social o interpersonal, ¿Ya? Y ahí está, mira, en lo personal, dice, conciencia en uno mismo, dice, conciencia en nuestros propios estados internos, y ahí te pongo, mira, algunas cosas para que te cuente mejor, conciencia emocional, valoración adecuada de ti mismo, confiensa en uno mismo, escucharse a uno mismo, mira, habla contigo mismo, eso me he dicho, mejor dicho, te conoces, en otra palabra, mira, autorregulación, esta segunda, ojo, esta segunda, no la olvides, es la clave, es la llave, de todas las demás, ¿Ya? Autorregulación, dice, a ver, control de nuestros estados, impulsos, y recursos externos, autocontrol, confianza, integridad, adaptabilidad, e innovación. Entonces, chicos, si no hay una autorregulación, amigo, ¿Sabes dominar tus emociones? ¿Sabes controlar emociones también ajenas, amigo? Mira. Motivación, dice, tendencias emocionales que guían o facilitan el logro de nuestros objetivos. Motivación al logro, compromiso, iniciativa, optimismo, ¿No? ¿Ya? Eso, repito, es para ti. Pero también hay competencias frente a los demás, ¿No? Empatía, ahora dice, con conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas. Comprensión a los demás, orientación al servicio, ojo, eres servicial, amigo, aprovechamiento de la diversidad, ¿Sabes aceptar la diferencia? Conciencia política, convivencia con los demás, ayuda, y también ayuda, eres solidario, o eres las personas que eres indiferente siempre. Y recuerda que chicos, hoy en día, lamentablemente, ¿No? Se escucha hablar, ¿No? ¿No? Que hay muchos problemas, y la gente es muy poco empática, no le importa, amigo, ¿No? Eso es un problema de la gente, pues, ¿No? Mira, no somos gente empática. Y la otra, habilidades sociales, chicos, dice, capacidad para inducir respuestas deseables en los demás. Influencia, ¿Eres capaz de influir? No, ¿O solamente siempre sigues? Comunicación, ¿Tienes comunicaciones sanas, saludables? Liderazgo, ¿Eres capaz de influir, dirigir grupo? Resolución de conflicto, esta es muy importante, chicos. Ya, por ejemplo, un ejemplito rápido, chicos, por ejemplo, bueno, hablando de parejas, ¿No? Chicos, tú sabes que muchas parejas hoy en día se separan, Divor, solución, divorcio, solución, divorcio. Cada uno por su lado mejor y no hay problema. Pero, chicos, ¿Por qué se llega a ese extremo? Uno, porque no hay empatía. Dos, porque no hay buena habilidad social, comunicativa. Y resolución de conflictos. No se saben comunicar, papá, y si no saben comunicar, mucho menos podrán resolver sus problemas, sus conflictos, no saben. ¿Ya? Colaboración y cooperación, habilidades de equipo, observación, y el sexto sentido, ¿No? ¿Qué es el sexto sentido? O sea, ¿No? La intuir, ¿No? Saber, adelantarse a la situación, a lo que puede ocurrir, obviamente requiere un conocimiento, ¿No? De lo que está ocurriendo. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces, ahora sí, con esto creo, vamos a poder pasar a nuestras preguntitas. ¿O hay alguna preguntita chicos? ¿Una pregunta previa? ¿Una pregunta previa? ¿Una preguntita no? ¿Una pregunta? ¿Puedes hacerlo por favor? No hay pregunta, ¿No? Ya. Entonces, vamos a pasar entonces a nuestras preguntitas y quiero participación. ¿No? Una pregunta, pero es curiosidad en sí. En conjunto, si un militar, este, tuviera que realizar, tienen que ser estrategas y todo eso. ¿Tiene que qué? ¿Tiene que qué? ¿No escuché bien? ¿Tiene que qué? Tienen que ser estrategas, medir un plan o realizar algún plan de, para realizar alguna, algún conflicto o algún, este, invasión. ¿Qué clase de inteligencia tendría que usar con respecto a la teoría triádrica? Bueno, ahí tendría que entrar, bueno, obviamente tendría, bueno, tendría que haber una combinación, ¿No? En especial, bueno, pero si es algo, ¿No? Bueno, tendría que entrar un poquito más en especial de la, de la práctica y de la creativa tendrían que entrar más esas dos en especial, ¿No? Para innovar de repente una nueva estrategia de, podría ser de ataque, ¿No? Mira, tendría que entrar, ¿No? Mira, ¿Dónde, Como dicen, donde menos lo sospechan, depende, ¿No? Dónde aparecer y en qué momento, mira. ¿Ya? Ok. Ah, ya, Doloría era Luis Alberto Sánchez, era un, era un, este, apresta, ya le decían el zorro. En literatura también creo que he visto que lo, creo, no sé si lo estudian, no sé si he visto algunas veces. ¿Ya? Bien, vamos con la primera pregunta entonces, chicos, a ver, dice, la primera escala métrica de la inteligencia se la debemos ¿A quién? Vamos a ver. Ya llegó respuesta, creo, a ver, vamos a ver, a uno, Guayanka, Eric, me dice la E, ya, ¿Quién más, quién más, quién más da su respuesta? Guaraca, Mariluz, también me dice la E, ya, ¿Alguien más, alguien más, antes de marcar la respuesta correcta? Llegó una respetita más, a ver, vamos a ver, ¿Quién es? Mi amiga Cristín, también dice la E, ya, clave correcta, chicos, clave correcta, muy bien, muy bien, muy bien, es otro muchacho, es la letra E, bien, hicimos, ¿No? Dijimos en el año de 1905, ¿Ya? A ello se debe la primera escala medicional. Muy bien, a ver, chicos, a ver, a ver, agarra tu, con tu calculadora, a ver, ya, dice, a ver, hay al CI de un adolescente de 15 años y medio, que presenta una edad mental de 3 años por debajo de su edad cronológica, ¿Cuál sería su CI? A ver, hasta acá, convierte la mesa, ya sabes, ¿Ah? Multiplica 15 por 12, ya, te dando el dato para que multipliques, ¿Ah? 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 ochenta sí ochenta, muy bien, claro muy bien, muy bien también lo acabo de sacar, muy bien sí, es cierto entonces, según la categoría mental, ¿cuál sería su escala? ¿qué tendría? ¿qué inteligencia tiene? inteligencia normal inferior dijimos, ¿no? ¿ya? claro ya porque tiene 15 años, o sea, de edad y medio para 16 pero sin embargo, su edad mental es de 3 años menos, dice, o sea, tiene 12 años, ¿no? de edad mental, mira ¿ya? bueno, muy bien a ver, vamos con la siguiente preguntita plantea que la inteligencia era el resultado de una combinación de siete factores o capacidades mentales fluidez verbal, razonamiento, memoria, etcétera ¿quién sería? llegó una respuesta, creo, a ver, vamos a ver Guaracamele D ya, también D ahí también por el lado de me he dicho D, Angelo también dice la D Cristín Urtecho, ¿no? la cita de Cristín también me dice la letra D profesor ya a ver entonces disminuir verbal razonamiento memoria clave correcta muy bien joven, muy bien es Edward Thurston, ¿no? la famosa teoría de las siete habilidades primarias, ¿no? ya, siete habilidades primarias o la teoría llamada multifactorial, ¿no? también a ver, la cuarta dice para la medición de la inteligencia rendimiento intelectual propuso la fórmula a ver hay dos respuestas ya creo, qué bien cuatro la B dice ¿quién? Guayanca Angelo también la B ya Cristín también la B, ¿no? ya Cristín también la B Angelo la B Cristín dice Stern ya muy bien y justamente pues chicos ahí está a ver justamente ahí está lo que te indiqué ¿no? ese datito mira ya William Stern ¿no? en qué año dije mil novecientos doce ya mil novecientos dos se le atribuye que fue el que propuso ¿no? la famosa fórmula del coeficiente intelectual ¿no? que acá vamos a hacer un ejercicio ¿no? ya que el C es igual a qué a la edad mental dividida sobre edad cronológica multiplicado por cierre ¿sí? muy bien William Stern chico William Stern quinta preguntita dice es la capacidad cognitiva que tiene el individuo para resolver situaciones inéditas y problemáticas eligiendo hipótesis como producto cultural ¿qué sería eso? ¿qué sería eso? a ver ya tenemos una respuesta dos respuestas creo que hay a C me dice a ver Cristín ¿no? la C Guayanca también dice la C Ángelo la C Guaraca también la C ¿alguien más? que marque yo la respuesta muy viejones clave correcta si se refiere a la inteligencia chicos hay es verdad que hay bastantes definiciones de inteligencia es más de acuerdo a psicólogos pero no te olvides por favor que la mayoría de definiciones ¿no? casi bueno recuerda que te he puesto una definición global ¿no? dijimos cuando se habla de una ¿no? de inteligencia entiende ¿no? como aquella ¿no? escoger respuestas o la mejor respuesta ante el problema y obviamente para elegir esa respuesta ya hemos también visto al comienzo ¿no? de capacidad y habilidades ¿no? entonces tiene que ver muchas veces con las capacidades mira ya por eso dice acá capacidad dice cognitiva ¿ya? que tiene que ver para resolver situaciones inéditas ¿no? cuando hablamos de una situación inédita pues es un problema nuevo ¿no? y problemáticas ¿no? eligiendo hipótesis como producto o sea esas hipótesis piensen tus posibles soluciones al problema ¿ya? y mucho hoy en día pues mucho la ¿no? la cuestión de inteligencia tiene que ver ¿no? con cuestiones de aspecto cultural ¿no? frente a situaciones pues ¿no? del hombre que crea ¿no? muy bien siguiente pregunta a ver en el análisis multifactorial de Turston se distinguen actitudes y indicar cuál no corresponde a ver quién me dice cuál está mal ya creo hay dos respuestas creo vamos a ver tres respuestas creo ya a ver a ver me dicen Guayanca me dice la Cristín me dice la A Guayanca la E Ángelo la E Guaraca la E entonces hay una A de Cristín y hay varias C a ver alguien más Cristín ya cambió Cristín creo la E dice ahora ya alguien más alguien más ¿cuál no es? dice ¿cuál no es? dice una de las a ver la que está mal es la letra E pues chicos generalización según Turston no es una habilidad primaria comprensión verbal sí actitud numérica factor espacial memoria ¿qué falta ahí? falta razonamiento ¿sí o no? ¿qué más falta? velocidad perceptiva y la fluidez ver verbal no comprensión verbal ya está ¿cuál falta ahí? y razonamiento ¿no? son siete habilidades primarias ¿ya? siete habilidades primarias muy bien entonces generalización no corresponde ¿no? ya séptima pregunta dice toda prueba o test de inteligencia nos da como diagnóstico un CI ¿qué es la medida básica de qué? a ver vamos a ver y hay dos respuestas creo a ver Cristina dice la E y Guaraca la A Ángelo la E a ver vamos a ver hay dos respuestas distintas hay la E y la A a ver alguien más por favor a ver alguien más Ángelo dice la E dice toda prueba o test no sé si de repente alguno se ha sometido un test alguna vez de inteligencia nos da como diagnóstico un CI que es la medida básica de qué nadie más nadie más para repetir mis amigos del intensivo semestral 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 turno mañana nadie da un montón la respuesta chicos a ver a ver ya la clave correcta chicos es la letra de rendimiento intelectual ya escúchame bien a ver yo no sé si alguien alguna vez se ha sometido un tel de inteligencia ya y en ese test bueno si es que te ha sometido vas a encontrar pues chicos ítem de distintas bueno voy a llamar índoles por ejemplo vas a encontrar algo para razonamiento vas a encontrar algo también para la cuestión numérica inclusive vas a encontrar cuestiones de cuestiones verbales sí 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 ya etcétera ya y obviamente chicos vas a responder a ítem distintos ¿no? ya entonces lo que se está midiendo en esa prueba es tu rendimiento intelectual chicos ya porque escúchame porque he dicho hace un momento que la inteligencia en primer lugar son varias capacidades no es una sola cosa entonces como yo tengo un indicador de tu inteligencia viendo en el test tu rendimiento intelectual mira ¿de acuerdo? en el ámbito numérico en el ámbito ¿no? como digo de razonamiento en la cuestión verbal espacial etcétera etcétera entonces podría decir que la inteligencia es una suma de capacidades mira no es una sola cosa ¿de acuerdo? entonces lo que se mide amigos no te olvides es el rendimiento intelectual ¿ya? tu rendimiento intelectual ¿ya? no te olvides por favor 8 son muy capaces intelectualmente poseen gran facilidad para la abstracción y para la comprensión pero sin embargo algunos no todos corren el riesgo de no adaptarse bien a la vida ya hay una respuesta creo Guaraca me dice la D ¿no? dedito ya Cristin también está de acuerdo creo ¿no? Cristin Cristin Melanie ¿no? la Melania Cristin ¿ya? ¿alguien más? ¿quién más? ¿quién más? ¿alguien dijo yo? pero una una respostita más de repente a ver alguien más voy a volver a releer releer la pregunta dice son muy capaces intelectualmente poseen gran facilidad para la abstracción y para la comprensión pero sin embargo algunos no todos corren el riesgo de no adaptarse bien a la vida ¿no hay más? muy entonces damos entonces la respuesta chicos ¿quiénes serían esas personas? la clave correcta chicos es la letra A ¿ya? chicos un deficiente obviamente pues nunca va a rendir de forma satisfactoria pues amigo ¿no? una prueba una prueba de inteligencia amigo ¿no? más que toda abstracción comprensión ¿no? porque es deficiente amigo obviamente ¿quién serán los que responden mejor? son pues los llamados genios o superdotados pero hay un problema ¿no? aunque no todos ¿ah? que tienen ese problemita amigo que no se adaptan bien a las demandas de la vida ¿no? es por eso bueno inclusive hasta a veces hay un prejuicio ¿no? que a veces pues de ahí lo hemos tomado ¿no? mira y que tú mismo lo vas a reconocer ¿ah? por ejemplo ¿no? mira pongo un análogo similar ¿no? por ejemplo chicos ahí en el colegio ¿no? esos chicos o chicas que están en el grupo ¿no? bueno más que todos los que son en el colegio particular de repente que están en los grupos ¿no? de selección del colegio ¿no? esos nar ¿no? que van al ¿no? ¿qué le dicen? ¿no? solamente paran con sus libros ¿no? no quieren ir a la fiesta no quieren ¿no? no solamente están estudiando estudiando ¿no? ¿de qué hablan del estudio? nada más no me hablan de otra cosa pero de eso son bien aburridos dicen ¿no? no todos obviamente ¿no? pero sí habrán notado que hay casos de esos chicos ¿no? chicas ¿no? que solamente están pensando como dicen ¿no? comen duermen no sé en su química su física están ahí ¿no? que quieren más quieren esto que lo otro ¿no? pero si tú le dices hoy vamos a jugar o vamos a ir como que no ¿no? mira yo repito no todos dicen ¿ya? entonces eso ocurre muchas veces en los genios ¿no? de repente tú puedes escuchar algunos personajes ¿no? de la bueno del ámbito científico ¿no? que eran medios como dicen desadaptados ¿no? mira ya o que paraban volados ¿no? en otro como dicen viviendo en otro mundo ¿no? ya y a veces lo tomaban ¿no? a veces algunos los tomaban como medios ¿no? loquitos ¿no? a veces algunos de ellos inclusive nueve a ver cuando la habilidad del ser humano adquirida por la experiencia lo hace diestro como el técnico que con gran rapidez repara una máquina entonces su conducta es según según cátel según cátel según cátel Raymond cátel ¿cómo se llamaría esa inteligencia? cuando una habilidad del ser humano adquirida por la experiencia a ver hay una respuesta a ver qué bien Guayanca me dice la C nueve C ¿no? nueve C Angelo también la C ya entonces releo una misma la pregunta cuando la habilidad del ser humano adquirida por la experiencia lo hace diestro como el técnico que con gran rapidez repara una máquina entonces la conducta según cátel es y una respuesta más Guaraca también dice la C ¿no? Marilu ya clave correcta entonces sí chico correcto es la inteligencia cristal lo ha conformado mira en un almacén ahí está mira lo ha formado lo ha adquirido mira muy bien y por último a ver dice Mar que verdadero falso vamos preguntando y contestando ¿qué te parece? Charles Spearman sostiene que existe una inteligencia general y específica ¿sí o no? sí ¿no? la teoría bifactorial sí el cerebro es la base material para el desarrollo de la inteligencia ¿qué dicen? sí Sordain propone la teoría acerca de inteligencias múltiples no ¿cuál es la clave? la letra C muy bien claro la letra C ¿ya? muy bien bien chicos justo justo entonces estamos casi ya ¿no? nos hemos pasado un poquitito de la hora nomás bien chicos entonces una vez más agradecer chicos tu participación tu atención ¿ya? y más que nada pues chicos estar con acá preparándonos ¿no? que es importante que te preocupes para tu examen chicos ¿ya? bien entonces lo único que me queda es despedirme por favor de ti un saludo de tu profesor y amigo profesor Rodolfo Córdoba tu profesor de psicología de la academia apupator muchachos del ciclo semestral turno de la mañana ya chicos